¡Ah! ¡Crasheo! A ver, a ver, a ver, a ver... Voy a luchar los dos... Un vídeo, un vídeo, un vídeo... Un vídeo, un vídeo, un vídeo... Vídeo, un vídeo, un vídeo... Estoy haciendo una comparación... El mismo vídeo de antes con... con HDR Team... HDR... HDR10... A ver, a ver, a otro vídeo...